Ahí lo encontró, bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Qué tal el primer! La tiene Müller. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Müller que busca una. ¡Gol! Fue el cruce. Marex. ¡Stardley! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Stardley! Momento para que la juegue Bernardo Silva. ¡Lleva de pie o gol! ¡Gol! 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 Tengan cuidado, tiro libre peligroso. La distancia justa para festejar. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y seguramente lo va a hacer. ¡Gol! Esa es buena pelota, ojo. ¡Mamita, qué golazo! ¡Gol! ¡Ja, ja! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. ¡Gracias!